Vamos a ver este tractor, el 398 de la marca HATAT con 110 caballos de fuerza. Es un motor pelkin sin bled de 4 cilindros, con motor curvo. El tractor es importado de curfía, de ropa, tiene muy buena calidad en sus componentes. Este tractor trae transmisión de 12x4, trae su rodor radial en 38 trasero y 28 delantero. Buen tamaño, buen peso. La parte de aquí del hidráulico es un gancho rápido, trae 4 tomas en válvulas, está sobrado para el uso mexicano. Allá en Europa usan el tercer punto hidráulico y también lo que hace la regulación de altura también hidráulica. Es por eso que vienen con sus 4 cajas de válvulas. Trae para operar el hidráulico de forma externa, mecánicamente es todo este tractor. Doble tanque, agarra 160 litros de combustible para la jornada laboral. Y miren estos son los contrapesos delanteros, trae 500, 520 kilos en contrapesos delanteros. Y ahorita les muestro la cosa. Un poco sucio porque lo traíamos en el carnaval, aquí de Guasave, paseando por la ciudad. Mira este es el tablero digital, se ve un poco así borroso porque cuando lo pone en la cámara, así funcionan todas las cosas LED. Esta es la cabina, aire acondicionado, su estéreo, como no se ve, el motor, la palanca de los cambios. Son 12 cambios de enfrente y 4 de reversa. Toma de fuerza mecánica, doble tracción mecánica. El suite de las luces, parabrisas y un hidráulico. También es lo único que trae electrónico. Lo puedes regular ahí tú la cuestión de la altura para no estar subiendo y bajando las palancas. Se mueve con ese botón. Este es el 398. Yo creo que, hablando de calidad y precio, no le pide nada a las otras marcas. Estamos para servirle a alguien que se le ofrezca alguna cotización. Estamos a la orden. Saludos. Saludos.